¡Vamos, salimos! ¡Vamos, salimos! Recién empieza, como tú lo has dicho. Espero a la próxima tener un mejor resultado. Sí, ganando por un rival directo, por una diferencia grande, creo que es bueno empezar con mi pie. Vamos a ver cómo trabajamos para esta semana para esperar el otro partido. Creo que debió ser un marcador más abultado, pero bueno, ya está, ya se ganó y ahora hay que empezar en el otro partido. Gracias. 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 Gracias.